Siete sugerencias prácticas, hágalas, son simples, son simples Número uno, lea mucho la palabra de Dios No así nomás como, bueno la dejo, vengo en la iglesia, leo la Biblia Todos los días, un poco de palabra de Dios porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra rema de Dios, usted tiene que leer la Biblia O un devocional, o lo que sea, esperando que Dios le hable Segundo, hable fe, declárela Bueno pero no puedo decir gracias, estoy dando gracias a Dios porque me prospera y no puedo pagar el alquiler No puedo darle gracias, no puedo estar declarando que Dios va a hacer eso La Biblia dice en Romanos 4, dice que Dios es el que da vida a los muertos Y llama a las cosas que no son como si fuesen No estás mintiendo, estás declarando lo que Dios va a hacer Y empieza a declarar, uy entonces digo esa casa es mía Y voy y la compro a crédito aunque no la pueda pagar O me meto en un auto que cueste más de lo que yo puedo sostener Porque yo declaro que no, 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 no Declarar es una cosa y hacer locura es otra Usted tiene que accionar cuando Dios le da una directiva Pero su boca todo el tiempo tiene que declarar fe Todo el tiempo tiene que declarar yo sé que Dios lo puede hacer Y lo va a hacer y lo está declarando Si está en la palabra declárelo libremente Porque Dios lo va a multiplicar Que alguien me diga un amén Tercero, desde ahora en adelante ejercite su fe La Biblia dice que cuando alguien oye alimento sólido Enseñanzas, esto que le estoy enseñando no es leche espiritual para nuevitos Esto es comida sólida que te está formando para grandes cosas Y dice la comida sólida es para aquellos que tienen por la práctica Sus sentidos espirituales desarrollados Así que empiece a aprender a, dice, a practicar A ejercitar sus sentidos espirituales Empiece a ejercitarse en la fe En distintas áreas Y en la que más vas, en donde tiene un hueco Empiece a ejercitarse ahí No, yo por enfermo no oro No, 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 yo que venga alguien Es más, me gustaría tenerlo A Anacondia de vecino del frente Y lo quiero tener a A Horacio Baena, compañero de habitación Y... O me voy a vivir al lado de la casa del patrullo de desma Para que me ore Escuche Y si esa es su situación, ¿sabe qué? Desafíe su fe Desafíe su fe Empiece a orar por cada enfermo que vea Y si no se sana Y si no se sana, no importa Ejercítela Estos días ejercite su fe en el área más débil No, mi debilidad es la finanza No tengo ni para comer Ejercite su fe Ponga un diezmo De una ofrenda Y pongo No, no, porque No tengo fe Y está peleando en los límites Ejercite, ejercite Vaya rompiendo en esas áreas Aleluya Si su hueco está en el área de De la salvación de su familia Ejercite su fe Entre a su casa La esposa que tiene el esposo en converso Domingo no hace nada No se viste, no se peina Y usted agarra y lo mira así Sentado en el sillón Chancleta Camiseta con panza Barba de dos días Mirando lejos así Te mira Vieja, te mira Ejercite y diga Estoy viendo un siervo de Dios Lo veo predicando Con toda la unción encima La postura La autoridad Ministrando Y el día de hoy te dice No, abrilo Mira lo que es No, no Porque Dios llama a las cosas Que no son como si fueran Ejercítese Donde usted menos cree Donde usted más le cuesta Porque ese es el área Que Dios va a edificar Y lo va a volver poderoso Aleluya Ay Señor Cuarto Préstele atención A los testimonios No lo deje pasar En la iglesia siempre cuentan Y empiezan a contar Lo que pasó Y habla Sí, pero ya va a terminar Y después No, 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 no Son fuentes de poder Y son fuentes de fe Cuando alguien está contando Usted está escuchando Y si necesita o no Es el milagro No importa Pero usted dice Dios lo puede hacer conmigo Y lo puede hacer con aquello Que yo le pida Eso Los testimonios son clave Quinto Cuando Dios hace algo con usted Testifique, testifique, testifique Llene su boca de testimonio Porque usted está sembrando fe Y va a cosechar más fe todavía Justo en esa área En la que Dios hizo el milagro Sexto Llene sus conversaciones De testimonios Hay gente que sabe Condimentar su charla Con quejas Con críticas Con Fútbol Con lo que quiera No importa de que esté hablando Usted Ponga siempre Condimente con testimonios Propios o ajenos Uy yo vi a uno Que pasó así, así Dios hizo algo tremendo He visto esto en la tele ¿Sabe lo que Dios hizo conmigo? Tal cosa, tal cosa Con otra Siempre que usted hablando Siempre Siembre Fe Con sus testimonios Aleluya Séptimo Y esta es la última y cierre Tome una decisión hoy Una decisión voluntaria Tome la decisión De creer Totalmente Todo lo que la Biblia dice Que usted puede hacer Uy ¿Qué por ejemplo? Todo Y vas a tener que creer Cosas grandes Porque Jesús dice Las obras que yo hago Cuando alguien tiene fe El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y hará Mayores Así que No hay límite Para lo que puedas Creer y soñar Pero mientras Más poderosa sea Esa área de tu fe Más libertad Tendrás Para hacer Todo lo que quieras En ese sentido Y más protección Del escudo de la fe Tendrás contra los ataques Del diablo Y entonces Cuando tenés Todo cerrado El diablo Anda como un león Rugiente Buscando a quien devorar Pero la palabra dice Que aquel que es nacido De Dios No practica el pecado Porque Cristo El que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca 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 A lo sumo Lo van a sentir Tratando de humear Como cuando los perros Quieren saber Que hay detrás de una puerta Y se arrima ahí Entre las randijas De todas tus placas de fe Así Y no puede meter Ni una uña Ahí Porque estás protegido Bendecido Y guardado Por tu fe Aleluya 2 1 2 1 2 4 2 2 3 3 11 Gracias.